Un día como hoy de 1914, nace en La Habana el fotógrafo Osvaldo Salas, quien llegó a ser un verdadero artista del lente, de reconocida profesionalidad desde los años que vivió de joven en Nueva York, donde estableció un exitoso estudio fotográfico en Manhattan por el que pasaron figuras del arte, la política y el deporte. El 2 de enero de 1959 regresa a Cuba y se incorpora al periódico Revolución. Su obra posee un gran valor patrimonial y resulta fundamental en la historia de la fotografía cubana. Nace en Santiago de Cuba este día de 1928 Otto Parellada, joven mártir revolucionario que combatió la tiranía de Batista y se vinculó a la acción dirigida por Fran País del Plan de Apoyo al Desembarco del Granma. El 30 de noviembre de 1956, en el alzamiento de Santiago de Cuba, cayó heroicamente en combate durante el ataque a la estación de la policía situada en la loma del intendente. Su valentía constituye ejemplo imprecedero para las nuevas generaciones. También nace en esta fecha del año 1952 en Puerto Padre Las Tunas, el legendario boxeador Teófilo Stevenson Lawrence, una de las más grandes glorias del deporte cubano de todos los tiempos. Fue tricampeón olímpico y mundial, alcanzando la victoria en 301 de los 321 combates oficiales celebrados a lo largo de 21 años de carrera deportiva. Falleció repentinamente en La Habana el 11 de junio de 2012 a la edad de 60 años. El 29 de marzo de 1957, nace en Santiago de Cuba el actor, dramaturgo y director teatral Reinaldo López Vázquez. Licenciado en Artes Escénicas, fundó y dirigió el desaparecido Grupo Experimental Juvenil de Teatro de su ciudad natal. Ha llevado a escena obras de su autoría como La Posada, Chapa Amarilla, Guillermo Termo, Chévere de Qué y Tema para un Encuentro. Ediciones Santiago le publicó en el 2003 dos obras de teatro. Falleció este día de 1981 en La Habana, Ciro Rodríguez, integrante como voz segunda del legendario trío Matamoros desde 1925. Agrupación en la que comienza a cosechar merecidos éxitos en la arena nacional e internacional por sus excepcionales cualidades vocales y como compositor. Fue autor de las famosas canciones Cuando al fin te vayas y Cien veces. Había nacido en Santiago de Cuba el 9 de diciembre de 1899.